Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores, Dios es tan bueno con nosotros que debemos darle gracias por todo en cada momento. Gracias a Él por este hermoso miércoles que nos regala, que tengan un extraordinario día. Les saluda su amiga linda. Y ahora vamos juntos y exploremos otra nueva aventura de nuestra increíble creación. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy 11 de julio, el versículo se encuentra en Lamentaciones 3.46. Si tienen a mano su Biblia, lo pueden leer junto conmigo. Dice así, todos nuestros enemigos abren la boca en contra de nosotros. Y la historia se titula Acechadora Solitaria. Una de las aves más hermosas y majestuosas del mundo es la garza azulada. Su altura puede superar el metro y sus alas extendidas alcanzan casi 2 metros, pero pesan menos de 4 kilos. Su pico golpea con certeza y fuerza y suele ser mortal para su presa. Las garzas azuladas se encuentran desde Canadá hasta México y se adaptan bien a cualquier zona. Les gusta pescar en ríos poco profundos o lagos y disfrutan los cangrejos del río y otras criaturas pequeñas. Como acechadora extremadamente furtiva, la garza azulada puede quedarse quieta durante muchísimo tiempo, esperando el momento justo de atacar. Cierto día, vi una en un lago. Estuvo quieta durante hora y media hasta que, lotería, se echó un pez a la boca. Las garzas azuladas anidan en la copa de los árboles. Sus nidos se ven frágiles, pero cobijan tanto a los huevos como a sus padres. La hembra pone de 3 a 5 huevos y los padres se tumban al incubarlos. Pasado 28 días, los pochuelos rompen el cascarón y se asoman diciendo en idioma pájaro, Hola, aquí estoy, tengo hambre. Al principio es necesario que los padres regurgiten el alimento un poco a la vez en la boca de los bebés. A medida que los polluelos crecen, los padres les llevan pequeñas serpientes, mamíferos, cangrejos blandos y peces. Para los padres es todo un reto encontrar y transportar toda la comida que necesitan sus polluelos, pues comen casi un cuarto de su peso cada día. Así como la garza azulada es enemiga de muchas criaturas, hay numerosos ángeles malignos que vuelan por ahí, enemigos de los hijos y las hijas de Dios. Quieren corromper nuestras mentes y dañar nuestro bienestar espiritual. Amiguito y amiguita, ora hoy para pedir a Dios que se adueñe de tu mente para que los ángeles malvados no puedan afectarte. En el nombre de Jesús, así será. En este día, tómate de la mano de Jesús y no te sueltes de él. Abrazotes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Felia musste cinza feliz. paradise feliz. ções Freitas. Estustais. Ent glue. Todaña.